Dos amigos y un camino de las cosas buenas Dos historias compartidas, tradición y entrega Mi camino habla de tierra, mi pasión verdadera Tu camino trae el sabor en las cosas buenas La memoria del hogar, la cocina y la amistad Y las cosas buenas, cada gota es la vida Cada paso es un placer, que hace bueno el camino Que bueno es Encontré por el camino de las cosas buenas A la gente que cosecha, lo que siembra y cuida Lo que riega el amor, el sol madura De la costa a la sierra De Poniente a Mistral Recorriendo el camino Pan Qué bueno es Qué bueno es Qué bueno es Cada gota de lluvia que cae Cada hoja nueva, cada nuevo día Cada vez que el tiempo nos vuelve a cruzar Qué alegría 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 Cada gota es la vida Cada paso es un placer Que hace bueno el camino Qué alegría Que hace bueno el camino Qué bueno es Qué bueno es Qué bueno es Qué bueno es